Amigos y amigas que nos ven a través de nuestro canal, en esta ocasión presentamos los grandes avances de las magnas obras que el presidente de México está construyendo en diferentes partes del país. Como es de costumbre, cada lunes de cada semana se presentan en la mañanera los grandes avances de estas grandes obras que se desarrollan en el país, para que el pueblo de México esté bien informado. Amigos y amigas, suscríbanse al canal y compartan nuestros contenidos. ¡Veamos! Hoy es 10 de diciembre y ya se colocó el tren de intercambiadores de calor en la planta hidrotratadora de naftas. Me acompañan gerentes de la refinería de Madero, de Cadereyta, el gerente que va a estar aquí en Dos Bocas, porque esta refinería va a entrar al Sistema Nacional de Refinación y entre todas estarán integradas. ¡Ve el reporte de esta semana! La etapa de la construcción de la refinería Olmeca ha iniciado la recepción y colocación de equipos. Esta semana arribó al puerto de Dos Bocas de embarcación Happy River, con dos reactores provenientes de Italia que se instalarán en los trenes de la planta hidrotratadora de naftas. Se llevó a cabo la descarga de estos equipos de 278 mil 800 kilogramos de peso y se posicionaron en el área de recepción para su posterior ingreso a la refinería Olmeca. En la planta hidrotratadora de naftas ya se montaron los equipos intercambiadores de calor correspondientes al tren 1 y se recibió la sección de radiación del calentador para su maniobra de instalación. Continúa la construcción de subestaciones eléctricas en los diferentes paquetes, el armado de las cuatro torres de enfriamiento y se avanza en el desarrollo de las bases estructurales del área de efluentes. El 10 de diciembre inició el traslado desde el exterior de cinco módulos que formarán parte de la planta reformadora. Se trata del segundo embarque de este tipo y se lleva a cabo desde el muelle de Samkang en Corea hacia el puerto de Dos Bocas. En el área de almacenamiento se realizan pruebas hidrostáticas en los recipientes esféricos y se trabaja en la pintura y rotulado final de los tanques, así como también se prepara el sitio para las mochetas de integración de tuberías. Continúan los trabajos de acabado y detalle de los edificios administrativos. En el cuarto de control continúa el trabajo de obra civil en el interior y se realiza el pegado de loseta en el área de espejos de agua, así como también en la presentación y diseño de la maqueta de exhibición. Se inició el montaje de los 780 kilómetros de tuberías en los racks de integración que conectarán las plantas de proceso a los tanques de almacenamiento. Y en el acueducto continúa el tendido e instalación de tubería para su integración. Derivado del avance y la demanda de plantas en la instalación, se ha incrementado el trasplante de plantas de ornato cultivadas en el vivero. Tren Maya. Reporte de avances. Semana 57 de 157. En el tramo 1, en el Triunfo Balancán, continuamos con trabajos de terracerías. Hemos progresado con 112 kilómetros en todo el tramo. En Palenque, Chiapas, inició la construcción del Centro de Atención a Turistas y Visitantes, que son zonas de servicio colindantes a zonas arqueológicas, cuyo propósito es ofrecer atención y servicios de calidad. En el tramo 2, avanzamos con la conformación de capa de subrasante y tendido de terraplén. Tenemos en ejecución 45 kilómetros. En el tramo 3, en Chocho, Yucatán, en la fábrica de prefabricados, realizamos 120 traves para la construcción de 10 pasos vehiculares y progresamos en el acopio de 15.500 metros cúbicos de balasto para comenzar la colocación sobre el terraplén finalizado. En el tramo 4, en Cacapchen, Yucatán, estamos avanzando con la construcción de pasos vehiculares con actividades de habilitado de acero. Tenemos en ejecución 14 pasos vehiculares. Continuamos con la construcción de muros de contención para la carretera Cantunil-Cancún. Hemos avanzado con 11.485 metros lineales de muros. De la mano del INAH, hemos efectuado labores de prospección arqueológica con el objetivo de salvaguardar el patrimonio cultural subacuático. Dentro de estas actividades, destaca la identificación de una canoa del periodo clásico tardío, encontrada al interior de una cueva inundada dentro de un cenote, ubicado en el asentamiento prehispánico de San Andrés, cercano a Chichen Itza, Yucatán. Este hallazgo se suma a los más de 18.325 monumentos arqueológicos encontrados gracias a los esfuerzos del INAH y del Tren Maya. Los empleos generados por el Tren Maya en el sureste ya ascienden a 92.540. El Tren Maya avanza. La Secretaría de la Defensa Nacional informa los avances en la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles al 13 de diciembre de 2021. En la Torre de Control y Servicios de Extinción de Incendios, se continúa con la instalación de equipamiento de mobiliario en la cabina. Asimismo, se termina con la instalación de antenas VHF para comunicación de aire-tierra. En el estacionamiento y terminal intermodal de transporte terrestre, se lleva a cabo la construcción de muros de cemento para la estructura de elevadores en la terminal de autobuses y las preparaciones para el desplante de columnas metálicas de cubierta de eje troncal. En las redes hidráulicas y sanitarias generales, se inicia con los trabajos de instalación de tubería en tanques de agua en la planta de almacenamiento de agua potable primaria, mientras que en la barda perimetral del edificio, se continúa con el habilitado de acero de refuerzo. En la terminal de combustibles y red de distribución, se efectúa el montaje de tubería de la red interna, la compactación de zanja de la red de distribución y el habilitado de acero en la caja de aislamiento de punto bajo. En las redes eléctricas, voz y datos, se realizan trabajos de monitoreo de red eléctrica, el cuarto de control y la supervisión de circuitos eléctricos. A la fecha, se han generado 136.983 empleos civiles, bajo el control, dirección y supervisión de 195 militares. Faltan 98 días de construcción. Construcción del tren interurbano México-Toluca. Reporte semanal. Vía catenaria y obra electromecánica. Avance 45.7%. Talleres y cocheras. Se realizaron las pruebas de iluminación en los edificios, naves y patios de las instalaciones ubicadas en Sinacantepec. Todas las luminarias son de bajo consumo y de alta eficiencia. Esta tecnología representa un ahorro energético de hasta el 90% respecto a una bombilla incandescente convencional con la misma capacidad de iluminación. Terracerías 3. Se distribuye el material de fijación para la vía izquierda en el kilómetro 32. Sistema de catenaria. Se instalan las ménsulas y aisladores previo a la colocación de los postes para el sistema de catenaria a lo largo de la vía 1, llegando hasta el kilómetro 33 sobre el viaducto 4. Los postes se fijan mediante anclas de acero de alta resistencia a la tracción, ahogadas dentro del concreto de las banquetas a los costados del viaducto. Instalación de vía. En la vía izquierda en el kilómetro 32 sobre el viaducto 4, los tramos de riel son colocados y nivelados mediante marcos de acero. Simultáneamente se prepara la simbra para el colado de los plitos de concreto que fijaran la vía. Portal Toluca. Continúa la construcción de la loza de concreto para la transición entre la vía del túnel y la vía del viaducto 5 en el portal Toluca del bitúnel. Tramo 3. 17 kilómetros. Avance de obra 53.7%. Estación Vasco de Quiroga. Una vez liberada la interferencia de los cables de energía eléctrica de media tensión, se procedió al trazo de las pilas faltantes en los apoyos 6 y 7. Simultáneamente avanza el armado de las pilas, así como de la viga de atado de los micropilotes que protegen el talud sur del proyecto. Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. La Comisión Nacional del Agua informa los avances del Parque Ecológico Lago de Texcoco. Conservación y mantenimiento del lago Nabor Carrillo. Se realiza el perfilado interno y externo en el bordo del lago. Asimismo, avanzan los trabajos de desasolve del canal interior y se realiza el enrocamiento del talud en el lado sur. Rehabilitación de vialidades. Continúan los trabajos de despalme y liberación, así como los de topografía, trazo y nivelación en los accesos y salidas del parque. Ciénaga de San Juan, fase 2. Concluyó la consolidación de pavimientos de gravas en el estacionamiento. Se realizan los trabajos de acabado final de los elementos de madera para la construcción de 10 miradores para la contemplación de fauna silvestre. A la fecha, se han trabajado más de 400 perfiles de madera chico-zopote. Terracerías, fase 2. Continúa la conformación de terraplenes en montículos de la zona central y plataformas con un avance del 90.5%. Además, se prosigue con la colocación de 680 piezas de concreto para la construcción de laberintos y zonas lúdicas. En el Drentex Coco Norte se han desasolvado 3.17 kilómetros. Jardín Central, fase 1. En el Jardín Central se lleva a cabo el suministro y colocación de vegetación de la región. Juntos, avanzamos en la recuperación de esta área natural para recobrar su riqueza ambiental en beneficio de la población del Valle de México. Juntos, avanzamos en la recuperación de la región. Juntos, avanzamos en la recuperación de la región. Juntos, avanzamos en la recuperación de la región. Gracias por ver el video.